Hola a todos, soy Teddy Valdazar. Repasemos una situación por la que estoy seguro que has pasado porque sé que si estás mirando un reloj, estás aprendiendo más sobre él. ¿Te encanta cómo se ve? ¿Quieres comprarlo y luego preguntas su precio o miras su etiqueta de precio? Como consecuencia, experimentas una conmoción y todas las esperanzas de poseer esa pieza desaparecen. En este video, vamos a hacer lo contrario al observar algunos relojes que en la superficie se ven fantásticos, pero que al mirar su pegatina, realmente no tiene el mismo efecto y creo que parece más caro de lo que indicaría la etiqueta de precio. Por supuesto que todos queremos conseguir cosas a un precio más económico, es naturaleza humana, pero creo que en general, las piezas que tenemos para el día de hoy, son relojes que encajan en ese molde de parecer un poco más caros de lo que indicaría la etiqueta de precio. Entonces, a medida que entremos en este video, se verá principalmente una inclinación hacia el rango más asequible. Porque dado que son relojes que parecen más caros, por supuesto, en general van a tener un precio más bajo, pero ciertamente hay algunas excepciones a medida que continuamos subiendo en el mercado, por lo que comenzaremos por el extremo asequible y luego iremos subiendo. Para comenzar, creo que este es uno de mis relojes asequibles favoritos, y hay mucha gente en este momento que está hablando de Seiko, como está subiendo en el mercado, y sin dudas, hay algunas cosas que son ciertas. Pero todavía hay una selección de modelos de esta compañía que son muy fieles al espíritu original, que creo que mucha gente aún asocia con la marca. Y también con la serie Seiko 5 de la mano del modelo SRP-E53, el 5-7 y algunas otras combinaciones de colores de esta colección. Increíbles relojes de uso diario por el precio. Creo que este fue el primer reloj que vi en el nuevo resurgimiento de la colección Seiko 5 que realmente logró algo asombroso. Su luminosidad es genial. La esfera parece mucho más cara de lo que en realidad es en cuanto al precio. El brazalete deja algunas cosas que desear, pero tiene un movimiento confiable y se puede encontrar en ese rango de 200 dólares. Sé que durante la temporada navideña hubo grandes ofertas en estos, pero considerando todo, este es un reloj automático de nivel de entrada increíble de Seiko. Cuenta con diferentes combinaciones de colores y muchas ventajas que obtendrás de parte de la colección Prospects en una presentación Seiko 5 que también es muy usable y que sin duda se encaja a la perfección. Al mirar a Seiko y lo que han estado haciendo durante mucho tiempo en la posición de nivel de entrada, creo que casi han sido reemplazados o simplemente han visto algo de competencia de otra marca japonesa, que también está bajo el paraguas de la corporación Seiko Epson y es Orient, y Orient hace un trabajo fantástico con sus buceadores de nivel de entrada al proporcionar una apariencia excelente por su precio. Hay muchos modelos dignos de ser considerados aquí, los Orient Meiko 2 y también los Kamasu, pero otro que creo que debería mencionarse y me encanta por sus manecillas, el diseño de la superficie de la esfera. Además se ve como una pieza realmente sólida y más formal a pesar de no tener componentes más bien asociados al cristal desafío sea el Orient Canoe. Cuenta con diferentes combinaciones de colores y su caja es de un tamaño un poco más grande, pero con solo ver este reloj en persona, se percibe más premium. Si lo pones junto a un reloj de buceo más caro, realmente mantiene su posición dentro de su rango de precios de alrededor de 200 dólares. Hay muchas cosas que me gustan aquí que me hacen inclinarme por el cano, el calibre interno de Orient que es muy competente comparado con contrapartes de Seiko y con los equivalentes de Miyota en términos de rendimiento. Tiene algunos modelos nuevos que ofrecen diferentes variaciones de esfera, incluido un rojo muy intenso que probablemente sea el que muestre aquí que es un poco más divertido. Y quizás pienses que a veces se parece más a un juguete, dependiendo de lo que busques, pero sigue siendo un reloj de buceo fantástico por el precio. Nuestra siguiente opción será de tiso, son nuevos y acaban de estar disponibles en nuestro sitio web, TeddyValdazar.com, recibimos bastantes relojes nuevos en cualquier momento en nuestra web. Estas piezas se destacaron por varias razones y una de ellas fue precisamente porque parecen más caras de lo que son. Primero, algo a destacar es que su precio sea de 375 dólares para tratarse de un reloj de fabricación suiza. Pero teniendo en cuenta el diseño y lo que se busca, son modelos que están emulando el diseño de finales de la década de 1970 de otro modelo. El PRX de tiso que también se utilizó hasta principios de la década de 1980 y encarna esa arquitectura general con la caja y el brazalete integrado. Y el acabado es muy bueno por esa cantidad de dólares. Obtendrás un poco de biselado en el costado de la caja. Una mezcla realmente agradable de pulido y cepillado. Además de un formato de esfera muy limpio con algunos acabados reflectantes pequeños y agradables con la superficie de la esfera, marcadores aplicados y un movimiento de cuarzo confiable en su interior. Todo eso por alrededor de 375 dólares. Pensé que esta pieza era un éxito inmediatamente cuando la vi. Creo que habrá algunas personas que preferirán una opción mecánica, pero lo que reúne este reloj es realmente agradable. Para aquellas personas que buscan este estilo, que es muy popular en este momento, si observas cualquier marca, muchas de ellas están creando este tipo de diseño de estilo gente que sencillamente se está imitando una y otra vez. Esta es, probablemente, una de las mejores ofertas desde una perspectiva asequible para poder conseguir ese estilo. Timex es una marca de casi dos niveles. En cuanto a lo asequible, los relojes parecen relativamente baratos, pero eso es a lo que apuestan y tienen un precio adecuado. Es una gran cosa cerca de la compañía, pero a medida que subes un poco en el mercado, ya sabes, a veces todavía tienen esa estética lúdica que realmente no justifica el aumento de precio que se ve. El salto de precio que verás con sus relojes, pero uno que creo que es una excepción será el Timex Navi Excel Automatics. Estos son relojes que creo que hacen un trabajo fantástico al incorporar el diseño de Timex, que es una especie de puerta al mundo de los relojes asequibles de aspecto realmente sólido. Creando un movimiento simple y sensato gracias al Miyota, con un precio de alrededor de 250 dólares, con una variedad de diferentes estilos de caja para elegir y distintos colores de esfera, hay mucho para apreciar. Además, ten en cuenta que hay modelos de cuarzo disponibles por incluso la mitad del precio de las versiones automáticas, lo que es realmente bueno porque en su mayor parte, en el exterior y de hecho, nada está cambiando. Es más el movimiento lo que lo va a impulsar en su interior. Esos dos puntos realmente ayudan a este reloj que creo que es superior en cuanto al sector de su apariencia. Y parece más premium que un reloj Timex más típico, además ofrece diferentes tratamientos de caja, así como el recubrimiento IP que creo que se ve realmente muy bien, y parece un poco más elevado en términos de precio. Sin duda, es un reloj asequible, y siento que Timex hizo un muy buen trabajo con estas piezas. Los relojes Flieger estilo piloto es un diseño que creo que mucha gente quiere tener en su colección. Ciertamente, hay muchos niveles en la relojería que hacen bien este diseño, algunos con historia detrás de ellos y uno de esos es Laco. Laco, sin embargo, a diferencia de otras marcas que se encuentran dentro de este rango general de, digamos, 500 a 2000 dólares, hacen un muy buen trabajo en ese extremo de precios inferior, hacia alrededor de los 400 dólares con sus opciones de nivel de entrada, como es el caso del Augsburg, así como con el Aken. Hoy quiero que veamos el Aken. Ahora, lo que realmente me gusta acerca del Aken es que se trata de una esfera de estilo B. Fue una pieza utilizada por navegantes durante la Segunda Guerra Mundial, y hay mucha historia detrás de estos relojes y su fabricación. Así que les recomendaría ver el video que hice sobre esto, donde hice referencia a su historia. Y a cuál fue realmente el verdadero comienzo de la observación de diseños de estilo Flieger, y por qué fueron utilizados por muchos pilotos y navegantes, lo vincularé a continuación. Pero esto es más desde una perspectiva de nivel de entrada que realmente me gusta. Tienen calibres miyota y ese es realmente el principal problema con ellos, pero no creo que sea del todo malo. Presenta un movimiento 821A, tiene parada de segundero, que creo que es una gran ventaja, en especial cuando se considera la función de estos relojes en sí. Y cómo la sincronización en el campo de batalla hace necesario obtener una función de parada de segundero que es muy importante. Pero desde el punto de vista de la caja y el acabado de la esfera, gran parte de lo que estás viendo en estas piezas será lo mismo que en algunos de sus relojes de nivel superior que rondarán los mil dólares. Y puedes conseguirlo por 400 dólares y estarías obteniendo un caballo de batalla con el movimiento miyota, además de una gran ventaja cuando intentas entrar en ese mundo. Y digamos, tal vez no estés listo para comprometerte con un IWC o algunas de las ofertas más caras para relojes de este estilo. Esta es una excelente manera de obtener una especie de muestra de este lenguaje de diseño de una gran marca como el ACO que está haciendo un gran trabajo con estos relojes mencionados. Ahora, al considerar el mundo del rango de entre 400 y 500 dólares, algunos de los mejores relojes que encontrarás en este terreno por verse mucho más elevados dado sus precios serán los de la Cocktail Time Family de Seiko. En la actualidad, ese acabado de estilo canalado que encontrarás en el centro es muy reconocible, sumado a distintas variaciones de esfera para elegir. Hice un video el año pasado observando un par de modelos diferentes de la colección. Uno de ellos fue el SRP-B77 que es la pieza de la esfera plateada con las manecillas azules. Creo que es el mejor reloj que encontrarás desde el punto de vista del acabado de la esfera por alrededor de 400 dólares. Se ven fantásticos, cumplió en las expectativas. El tamaño de la caja es un poco grande. Estos relojes parecen mucho más caros y en realidad eran una buena competencia para los que cuestan el doble en el mercado. Y todavía creo que Seiko es una de las mejores puertas de entrada al mundo de las piezas automáticas japonesas realmente sólidas y bien construidas. Ahora pasemos al mundo de las micromarcas, que a veces puede ser una mezcla. Estas pueden verse como piezas que muy rápidamente nos hacen pensar por qué estamos pagando tanto por ellas. Y por otro lado, puede ser una excelente manera de obtener un producto mejor a un precio más económico. En comparación con algunos de los grandes porque se están enfocando en lo que realmente implican los materiales y pueden asumir un riesgo un poco más atrevido en cuanto al rendimiento de la inversión. Y una de esas piezas será el Celos Nova. Entonces Celos, como micromarca, está muy asociada a sus relojes de buceo pero el Nova presentó una nueva puerta al mundo de los relojes de vestir. Y creo que tanto en la parte frontal como en la parte posterior de este ejemplar, obtendrás un reloj que sencillamente parece mucho más caro de lo que es. Comencemos por la esfera ya que quiero enfocarme en esta de aventurina. Este modelo se agota constantemente. Hay varios Nova diferentes, pero este sin dudas es el que parece más caro. Si alguna vez has visto un Langa Saxonia con este estilo de esfera, no compararé un Celos con un Langa, pero en general y gracias a ese estilo de esfera aventurina, este es un reloj de aspecto fantástico por su precio de alrededor de 950 dólares. Al observarlo debajo de la lente macro, podremos notar que es muy llamativo y está muy bien hecho y luego al voltearlo, veremos su calibre Pesú 7001. Es un reloj de cuerda manual, que carece de rotor, por lo que realmente puedes ver toda la mecánica expuesta, los puentes y estos son sin lugar a dudas uno de los movimientos más atractivos. Encontrarás en el rango de precios en el que normalmente se sitúan en relojes de entre mil y dos mil dólares. Entonces, al verlo en un reloj por menos de mil dólares, hay incluso más ventajas. Es un movimiento sin parada de segundero, pero alguien que quizás no esté familiarizado con analizar un movimiento de cuerda manual. Y uno un poco más elegante en comparación con las alternativas. Este es un reloj de gran apariencia por donde lo mires. Y luego, pasando a los GMT desde la perspectiva de las micromarcas, uno que realmente inspiró esto fue el Baltic Aquascaf GMT del que acabo de hacer una reseña. Cuenta con diferentes opciones de color para elegir, calibre interno suizo, así que estamos frente a ese movimiento soprod que se está empezando a ver bastante. Y otra opción también con Laurier, un gran recién llegado en los Estados Unidos, fundado por un matrimonio. En realidad no he tenido la oportunidad de tener en mis manos su Hyperion aún, pero he hecho una reseña de él y un par de sus otros modelos y en general mi experiencia con ellos indica que han hecho un muy buen trabajo. El Baltic se venderá al pormenor por encima de los mil dólares y el Laurier se venderá un poco, yo diría, bastante rentablemente en términos de lo que estás obteniendo con él. Tiene un movimiento suizo dentro, creo que por supuesto, un bisel estilo Pepsi, resultará atractivo para mucha gente y creo que es tanto una necesidad en el mercado como un deseo del mismo. Pero estas son dos grandes opciones desde una perspectiva GMT, a más muy buenas para enfrentar la competencia. Ahora que pasamos los mil dólares, creo que una vez que entras en ese rango de mil a mil quinientos dólares, y si solo estás buscando un reloj que parece más caro de lo que es, pienso que Formex Essence es el ideal para considerar en este rango. Formex me ha mantenido muy impresionado gracias a lo que ha estado produciendo. Renuevan sus esferas, han renovado muchos de sus diseños y acaban de presentar un Formex Essence de 39 milímetros. Lo cual creo que es una gran noticia para muchas personas que estaban indecisas respecto a la marca. Estos son relojes de aspecto fantástico. Junto con el acabado y los marcadores aplicados, obtendrás un sistema de suspensión de caja único que ayudará con la flexibilidad de la muñeca y también con los golpes. Puede ser una característica un poco engañosa, pero sin dudas muestra que no hay intención de escatimar. Además, también obtendrás un movimiento de certificación COSC, que será de primer nivel. Funcionará al máximo y también se verá bastante bien gracias a un estilo de movimiento más bien comercial. Y luego creo que la verdadera estrella del espectáculo es el brazalete de estos relojes. Simplemente se ven mucho más caros y se posicionarán con relojes que cuestan el doble o el triple, lo cual es un poco triste, aunque no deja de ser muy cierto. Formex tiene muchas conexiones con la industria, el fundador de la marca tiene una familia que en realidad está haciendo mucho trabajo de OEMI, para otros fabricantes de brazaletes y diseños de caja, lo que es su salsa secreta y lo pueden hacer utilizando muchos materiales diferentes. Y esto hace que el Formex essence parezca mucho más caro de lo que realmente es. Muy bien, ahora pasaremos a los relojes de lujo y hablar de piezas que parecen más caras es algo extraño porque son ejemplares de lujo. Y el primero que veremos es el Omega C Master Thieves Re-Handitmita. Este es un reloj fantástico por varias razones diferentes, creo que una de ellas va a ser simplemente mirar el panorama, lo que alimenta la idea. Y por debajo de este reloj, encontramos la colección Tudor Black Pay, que no se queda atrás en absoluto. Pero en comparación con un C Master Thieves Re-Handitmita, creo que las especificaciones, y también desde el punto de vista del acabado, se parece más a un producto premium sin lugar a dudas. Y luego, en el extremo más lujoso, tienes el Rolex Submariner y los relojes más de ese rango, digamos de 7000 a 10.000 dólares. Y es un salto significativo en comparación con el Omega C Master Thieves Re-Handitmita y allí te preguntas si realmente vale la pena. Por otro lado, tiene un acabado de máquina muy agradable, coaxial 8800, buena reserva de marcha, y además un movimiento realmente atractivo por el precio. Es decir, este sin dudar es un buen movimiento de acabado de máquina que encontrarás aquí. Y en el anverso, verás un bisel de cerámica, llamativa esfera ondulada y un brazalete muy bonito. No creo que esté a la altura de Rolex, pero sigue siendo muy bueno en su rango de precios y se situará con los mejores. Es un reloj que creo que parece más caro desde el punto de vista de sus especificaciones, como la defensa contra el magnetismo, lo que está haciendo en teoría y cómo se luce gracias a sus materiales y rendimiento. Es un reloj fantástico que muy probablemente esté compitiendo en la categoría de nivel de entrada más evidente o una especie de ejemplar de lujo de nivel de entrada que puedas encontrar. Ahora pasando al mundo de los relojes de vestir, esta es probablemente una de las cosas sorprendentes porque cuando se piensa en una marca como Yeye Lakut, hay muchos relojes que son considerados, pero el reverso es definitivamente el producto principal que ofrece la marca. Están celebrando 90 años este 2021, así que quizás se avecinan cosas interesantes. Es también una colección muy rica, pero creo que muchas personas pasan por alto el extremo más asequible de la colección reverso. Me estoy refiriendo al Small Seconds, ya que puedes comprar esos relojes nuevos por 6 mil dólares, que sí es mucho dinero, pero si se considera la historia detrás del diseño del reverso, es probable que sea el mejor ejemplar para iniciar una conversación. ¿Qué vas a tener? Y relojes en general con su caja estilo chasis y la posibilidad de darle, literalmente, la vuelta al reloj. No hablo de los Duo Face porque se adentran en las cinco cifras, así como en complicaciones mayores, pero estos Small Seconds son simplemente fantásticos. Quiero decir, no vas a encontrar un mejor reloj de vestir por 6 mil dólares con esa historia y singularidad detrás, y que realmente logres tu dar clase con uno de estos en tu muñeca. Creo que estos son relojes que parecen más caros cuando los luces y al mostrarle a la gente lo que tienes puesto, este es el tipo de relojes que no necesariamente atraen la atención hacia ti. Pero cuando alguien enfoca su atención y observa un poco más de cerca, puedes seguir sorprendiéndole con un reloj de alrededor de 6 mil dólares que parece más caro de lo que es. Y finalmente, para ir cerrando este video, tenemos una especie de encarnación de una idea que muchas personas asocian con una marca que es Grand Seiko y su Snowflake. Bien, el Snowflake a pesar de que ahora hay muchos otros relojes como los de la colección Four Seasons, así como muchos otros lanzamientos de edición limitada que han estado sacando en los últimos 12 meses. Y que aunque no le hayan arrebatado su lugar, es probable que si le hayan quitado algo de atención al Snowflake. Sin embargo, todo esto se inició con la idea de que Grand Seiko tiene este nivel de acabado increíble que encontrarás en este ejemplar por un precio por debajo de los 10 mil dólares y no hallarás algo que lo supere. Y creo que esa idea fue muy impulsada por el Snowflake. El Snowflake cuenta con un buen acabado de esfera, pulido saratsu y también un movimiento spring drive en su interior, relaborando totalmente el concepto del arnés mecánico, sin una fuente de alimentación externa y permitiendo que se conecte con la oscilación del cuarzo sin fricción, lo cual es increíblemente poderoso para lograr obtener ese tipo de precisión de cuarzo. Hay mucho para apreciar en este reloj de arriba a abajo, como por ejemplo cuando miras el Grand Seiko debajo de una lente macro. Creo que eso es algo muy importante del Grand Seiko, el cómo han podido elevarse, se ven realmente bien en los videos. Y cuando tienes uno en tu muñeca, casi parece mejor aún, no creo que realmente puedas apreciar una de estas piezas hasta que la veas en persona, debajo de una lente y así tendrás una idea de por qué tanta gente la asocia con Grand Seiko. Sé que es un pensamiento loco, pero tiene un buen valor desde la perspectiva de los relojes de lujo y creo que está emergiendo rápidamente. Mucha gente dice que está subestimado pero ya no creo que ese sea el caso. Creo que lo han logrado y está más que merecido. Pienso que la idea de que sus relojes parecen más caros de lo que son sigue siendo cierta. Esa fue la lista de relojes que parecen más caros de lo que realmente son. Me encantaría ver sus comentarios debajo. ¿Qué otros relojes incluirían en este video? Aunque no es posible incluirlos todos, esos fueron algunos de los relojes que me vinieron a la mente. Si les gustó, denle like, suscríbanse y presionen la campana. No olviden hacerlo ya que eso ayuda mucho. No es una simple repetición sino que realmente ayuda al canal. No se pierdan algunos nuevos lanzamientos en TeddyBaldazar.com, incluido el nuevo Tiso PRX, que fue parte de la inspiración para este video. Honestamente, creo que será un éxito absoluto. Me encanta lo que hizo Tiso con este reloj y me interesa ver qué hacen con esta colección a medida que avanza. Pero su precio y estilo general son una fórmula ganadora. En TeddyBaldazar, soy distribuidor autorizado de 30 marcas. Servicio rápido y eficaz con garantía total de fábrica. Si algo sale mal, no pagarán. También ofrecemos igualación de precios. Si ven uno de nuestros relojes más barato en otro distribuidor autorizado, díganos y los llamaremos. 9 de cada 10 dólares generados vuelven al contenido y nos permite impulsar otra generación de entusiastas de los relojes. Echen un vistazo a Instagram para mantenerse actualizados con el contenido y ver algunas fotos geniales de relojes. Chicos, muchas gracias por ver. Que estén bien y los veré a todos muy pronto.